Buenas, vamos a utilizar una cinta Norton de PVC preparadora para cubrir esta madera y poderla rellenar todos esos agujeros que hemos hecho de resina cogemos nuestra cinta Repair y empezamos a cubrir el fondo para que nos quede mejor lo que haremos será poner las cuñas que hemos cortado sobre todo las más grandes y luego ya las quitaremos Después de haber cerrado bien la pieza para rellenar de resina toda nuestra madera vamos a proceder a echar la resina con mucho cuidado Como podéis comprobar esta cinta es de tal calidad que puedo rellenar diferentes agujeros con diferentes colores sin que se traspase de uno a otro Hoy vamos a rellenarlos todos con el mismo color pero también estaría permitido el poder rellenar cada agujerito con un color diferente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!